Oh mirá, se hicieron un... ah no, están cerquita de nosotros, si volvieron a SHD y muestra el nombre, ah acá está, no, eso es un NPC, oh y justo lo llamo o no Ojo, a la derecha, no, la bolita me mata boludo, que asco man, te pullea, no, no, si justo, justo vi, cuando llame los NPCs vi que se roguaron, y digo listo, los NPCs nos van a romper los huevos, allá están mirá, creo que son ellos, si Cayó, no lo veo boludo, le pegué abajo el nombre, ahí le pegué Cae, 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 cayó No, no cayó, o cayó Ah mirá, andas con la gente de ese Si O la EV, una de esas dos Le voy a tirar la bolita Le pegué en mi paso, cae Bien, bueno Creo que queda uno Tengo uno acá Buena, buena Nice Son dos Tres ¿Van a robar? Si Cayó uno Bien Buena, boludo Muerte, muerte, muerte Bien Perfecto No lo vi, es Me olvidé de usar la bolita, boludo La tiro y no Ah, yo fui lo primero que hice Si O sea, yo la tiré, pero me olvidé de usarla, me puse a pelear y me olvidé de usarla ¿Qué? Pero tengo dropeos, boludo, a tipo a Gente, gente, gente ¿Gente? Son Rob, ¿no? Si Ojo, 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 tengo Los NPCs de atrás, boludo ¿What? Mueren todos, ¿no? Se me traba todo, boludo, que asco Uy, estamos justo en una... Allá están, mira Uy, ni paso Uy, ni paso Es mi paso Cayó, cayó Bien Arriba, arriba hay gente Recargo Bien, buenísima ¿Nos hacemos nosotros? Creo que lo mató a otro Vamos a subir y nos hacemos, boludo Ojo, se te va uno por arriba Me pegó un tiro a la torreta Ah, claro, boludo, te acercaste mucho No Cayó uno Ah, voy, boludo Están todos ahí, boludo Son tres, son tres, son tres Tengo balitas Es horrible eso, boludo Uy, bueno, ¿cuánto duro para spawnear? Ah, veintiún segundos todavía Tengo uno acá Bueno, tengo varios Wow, ¿por qué se ve tan feo esto? Ahí le va la bolita Se ve horrible, ¿viste, boludo? Es un asco Son cuatro, cinco gente lo que hay ahí No escucho sonido, nada Es que incómodo O sea, algo es que necesites spawnear Sí, no sé si te rogueás, boludo Ojo que va una bolita por ahí No, boludo No, el personaje Pero es más taradito Hay NPCs acá Estoy subiendo con ustedes Ojo en los NPCs Me llamo al trombo, ¿a mí por qué? Casi cae uno Hay alguien que me está pegando Y no sé dónde, boludo Me está snipeando uno Cayó uno Cayó otro Oh, de atrás No, nos agarraron de atrás, boludo Sí, no, están respawneando lo que pasa Tengo una víctima ¿Vamos? La avisamos, la avisamos Vamos a rogar, pibe Vamos a rogar después que ya respawneó Izquierda Sí, ahí queda Bien, buena El Lexus quedó a punto, boludo A ver si lo puedo marcar Mandar la bolita a este trado Me encantaría poder mandarle la bolita ¿Atrás? O cagaste nomás Uy, lo bajé, boludo Con la bolita Bajo, bajo Va a subir Ojo Uy, si lo llegábamos a agarrar ahí Bueno No Recargo Recargo, recargo, recargo El rifle este demora abundante Ah, podríamos mandarle todos granada a este Oh, me salvé No sé cómo es No sé cómo es Bien, 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 bien Ah, se ve horrible, boludo ¿Viste qué feo es eso, man? Totalmente innecesaria ¿Ellos ven dónde nosotros podemos corar? Creo que sí Sí, sí, sí ¿Se fue? No, acá está Ojo a los chipmones Los puseamos y vamos a corar Sí, ojo a los chipmones Acá todo Cayó Bien Vamos A que esté más cerca Marcos Ahí Este está cerquita acá Vengan por acá Tengo un NPC bugueadísimo Atravesando la pared Sí, están abajo Yo bajé por acá Casi me quebró el tobillo El cachis se mandó una Ahí ¿Se vieron? Uy Uy Uy, Manuel Voy a reventar el dron Atrás, atrás, atrás Tiro a torreta Llega un tiro en la cabeza El de la izquierda Tiro a torreta Acá el de la izquierda Bien Cayó Buenísimo Atrás también Sí, está disparando No entiendo por qué se ve tan feo el PJ Sí, boludo O sea, en sí la interfaz La interfaz se ve feo El muñeco también Sí Lo ve borroso No, no, es meramente Por el mando Claro, se ve así por el manhand Pero No debería O sea, es feo eso, boludo Es incómodo O sea, capaz que después Que te acostumbras bien Pero Hasta la mira Se ve todo con interferencia Pará Dejame jugar tranquilo, boludo Notoriedad al máximo LOL Se ve que nos siguen ahora Por el radar Pero a full Lo ven Lo ven desde allá Del checo Mal De la casa blanca Nos ven ahora, boludo Te habrá agarrado Acá Uy, sí, boludo Mirá Uy, me sacaste el cobre Es el mismo sniper De ahí, ¿no? 90, nos vemos Nos vemos, cachí Che, bueno, ni paso Dos Un tiro con cualquier arma Y se muere, boludo Viene bolita Se maté El wrong wheels Dale ¿Atrás? Oh, hay NPC, boludo Vamos a salir de acá Los rodeo Cae, cae, cae Ojo, le unidades Que vas a tener uno atrás Te mando el drone Dale Tengo uno Uno al fondo Allá Uy, qué bicho de mierda Sí Bien Yo no lo veía más Oh, 15, no Lo Destruido Ay, me asustaste, boludo Pensé que era uno Dale Voy Uy, se me está atracando todo Ahí están matando Los NPCs Eh, bien por ahí Dando una bolita Allá, gente Llega un snipazo Cayo Cayo Hay otro Qué bueno es mi paso Cayo ¿Estiles? Sí Logré matar a uno Bien Cayo Son dos ¿Esto es el otro? No lo veo Son dos Atrás de las escaleras Ahí lo veo Cae Agarro el poquete Otro roguen Otro No lo veo Ah, ya lo veo Ah, ya lo veo Voy a asegurar el paquete Por eso que es Bien Cayo Un azul Un azul Me tiró Ahí vienen Te van a renegar Seguro Quiero un chaleco azul No quiero usar No quiero usar la bolita Ahí, mirá Casi cae uno Tenemos los NPCs atrás Podríamos venir por acá Voy a agarrarlo por atrás Si puedo Ojo Para nada Tenemos los NPCs atrás La puta madre Voy a tratar de matar Los NPCs Primero A ver Me voy a venir Un poquito más acá Tengo todos los sonidos Bogeados Impresionantes Le pego uno No escucho nada Del juego Boludo Tengo todos los que Bien Nice ¿Vos me escuchás a mi? Si No escuchaba nada del juego boludo Pero o sea se me quedó mute el juego ¿What? Pensé que se me había cortado los auriculares No sé